¡Hola mis amores! Hoy les traigo un vídeo súper chévere que estoy segura que les va a gustar. Hoy voy a probar tres peinados que encontré en Pinterest y ustedes me tendrán que decir si les parece si lo logré o no lo logré. Entonces, empecemos. El primer peinado es este, que es un moñito como en la parte de atrás. Vamos a ver cómo nos va. Lo primero que necesitamos es un cauchito. Voy a correr aquí para que vea mejor. Y vamos a partir el pelo aquí como por la mitad. Vamos a pasar el cauchito una vez y en la segunda hay que dejar como un pedacito afuera, así como un bollito. Dice, es que hay que partirlo por la mitad. Y con un ganchito hay que poner así. Creo que tengo muchas capas para esto. Siento que van a caer los pelitos así salidos. Dice, es que esta colita que le queda así hay que meterla por el poquito. Tengo miedo de voltearme porque estoy segura que no quedó como se suponía. Bueno, yo voy a decir que esto fue un fail. No lo logré. Creo que con práctica y con un buen espejo se puede hacer. Pero... Pero yo no lo logré. Yo no lo logré aquí. Creo que quedó una masa ahí rara. Bueno, creo que es de los más fáciles. Vamos a ver cómo me va con los siguientes. Soy una boba y se me olvidó empezar a grabar cuando empecé el segundo. Entonces lo tengo como a la mitad. Pero bueno, les muestro. Es este el que estoy intentando hacer. Que son como tres rositas. Parece como una corona de rosas. Lo que hay que hacer es poner... Hacer tres trencitas. Una cada lado y una en la mitad. Y después se despelucan y se van poniendo los canchitos en el orden. Yo me alcancé a hacer dos trencitas antes de darme cuenta que no había hecho... No había empezado a grabar. Entonces voy a hacer la última y ya les muestro el resto del proceso. Creo que este no es un penado que uno se pueda hacer porque... ¿Cómo voy a hacer para ponerle los canchitos a las rosas? No lo pensé también antes de hacerlo, pero no importa. Vamos a intentar. Voy a ir poniendo ganchitos. Espero que sí salga. Creo que... Está muy difícil para hacerse lo uno mismo. Uno necesita como ochenta ganchitos para este peinado. Ya me estoy dando por vencida y... Solo llevo una de las rosas. Oye, no te puedes hacer esto a ti misma. O sea, ni siquiera me quiero voltear a mostrarles. Yo creo que esto quedó muy feo. Yo creo que va a parecer como... Un enredo allá en la parte de atrás de la cabeza. Sin sentido. Sin forma. Ok. Se supone que ya. Yo creo que tiene que prepararse para reírse antes de verlo. Creo que esto no funciona para nada. ¿Qué tal? No se ve desde arriba. Por ningún lado se ve lindo. De pronto si se le hace... O sea, si tú se le haces a otra persona, de pronto se ve lindo. Pero creo que esto nada que ver. O sea, otro feel total. No. No me gustó. Ok. Este es el último intento. Este sí me tiene que salir bien. O si no. Creo que el problema soy yo. Y no. Tanto los peinados. El peinado es este. Son como dos bollitos y una trenza como así. Vamos a intentarlo. Este sí es de frente, entonces creo que va a ser como más fácil. Además amo los dos bollitos. Me los hago todo el tiempo. Y creo que esta es una opción súper chévere. Voy a primero hacerme la carrera. Creo que ahí está bien. Y coger aquí este pedazo y empezar a hacer esa trenza francesa. Bueno, creo que voy a hacerla hasta ahí para que me quede un bollito bien ahí. Con un bollito. Y ya está. Se le acabó la pila a la cámara y se me está yendo la luz. Entonces no sé en dónde me cortó. Pero bueno, ya tengo aquí como un lado hecho. Tengo el bollito ahí más o menos. Lo que voy a hacer es rápidamente usar unos canchitos como para aplastar esto. Como para que quede maldito. Y puede ser el otro lado súper flash. No quedó perfecto, pero creo que quedó muy, muy cute. Creo que la niña en la foto debe tener de las minidonas que se usan en los bollitos porque los niños quedaron súper chiquitos. O hasta pronto coge más pelo cuando hace la trenza francesa. Pero no lo logré. Pero bueno, creo que este sí me quedó bien. Está muy cute. De pronto lo volvería a hacer definitivamente. Creo que se ve muy lindo. Y le da un poquito aquí como más de textura al peinado. Este me quedó un poco diferente a este. Pero entonces creo que la próxima vez lo haría un poquito más apretado porque me quedó muy suelto. Pero me gustó un montón este. Creo que bueno, lo atiné a uno de tres. Los otros dos sí fueron un feo total. Pero cuéntenme cuál fue su favorito ahí abajo en los comentarios. Si les gustó este video no se olviden de darme like y de suscribirse a mi canal para estar pendientes de los próximos videos. También me pueden encontrar en mis otras redes sociales como Danidel. Así que este era el video y nos vemos la próxima. ¡Chau! Bueno, el primer peinado es este. ¡Ay! ¡Qué babis! Si les gustó este video por favor denme like y sus... Suscri... 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 Gracias.